¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Buenca de llorarme contra mi, la brisa es gozarosa, buena pa'l dolor! ¡Graciasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!